Muy bien, pues muchas gracias. Hasta luego, quédense mucho. Hasta luego. Continuamos con nuestra siguiente comunicación, que se titula Propuestas formativas a distancia sobre escenarios educativos educativos híbridos en el ámbito universitario. Nos acompaña Lidia Gabriela Ciñanes. Ella es profesora en Ciencias de la Educación, magíster en Pedagogía, docente a cargo de la asignatura Psicología en Educación en la Facultad de Humanidades y Facultad de Ciencias Naturales, UNSA. Ella es además investigadora del Consejo de Investigación, SIUNSA, y del Instituto de Investigaciones en Psicología y Educación, INIPE. Sí, bueno, este es un trabajo que hicimos con mi colega Mónica Tolava, que, bueno, espero que se pueda conectar. Un gusto y gracias, ¿no?, por la oportunidad de participar en esta propuesta. En lo que se le dio recién era de Mónica, que trabajamos en lo mismo. Estamos en el mismo campo, estamos en el INIPE, somos investigadoras del Consejo de Investigación de la UNSA y nos desempeñamos en la Facultad de Humanidades. Y yo especialmente tengo una mayor dedicación en la Facultad de Ciencias de la Salud. Bueno, un gusto participar. Y, bueno, quiero comentarles mi propuesta de trabajo para esta jornada junto a Mónica. Paso a compartir la pantalla con una presentación sintética del trabajo que hemos realizado. ¿Se ve bien? Sí, perdón, creo que sí. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Bien, somos docentes de la Universidad Nacional de Salta y este trabajo es resultado de un proceso de reflexión que venimos realizando junto con Mónica y otros integrantes de un equipo que se fue conformando, aunando experiencias y procesos de formación desde el 2020 y 2021 especialmente. Nuestra universidad, paso a hablar algo del contexto, nuestra universidad, la Universidad Nacional de Salta en Argentina, es una universidad ubicada en el norte del país, pertenece al CEPRES NOA junto a otro grupo de universidades. Entonces, la Universidad Nacional de Salta tiene una historia, acabamos de cumplir 50 años, pero tiene una historia de ser una universidad presencial. Entonces, realizar experiencias de virtualización de la enseñanza presencial en una universidad cuyas carreras son todas totalmente de manera presencial ha sido todo un desafío e interrogante que fuimos tratando de responder con distintas acciones y procesos de reorganización de equipos docentes y grupos de trabajo. Este trabajo se relaciona precisamente con la conformación de un nuevo equipo de trabajo. Ante el contexto de emergencia sanitaria que nosotros empezamos, bueno, como todos en el 2020 y 2021, Secretaría Académica de Rectorado de la Universidad comenzó a trabajar en distintas líneas de acción en el marco de un programa institucional denominado UNSA Virtual. En ese programa se reorganizaron equipos de trabajo, reitero, nosotros somos una universidad presencial y las experiencias que había a distancia eran solamente en cursos de posgrado y algunos cursos de extensión. Entonces, se aunaron esfuerzos desde el punto de vista de equipos docentes, como así también de equipamiento tecnológico. En el marco de ese programa, la Secretaría Académica ingresa a una convocatoria nacional referida a la conformación de un proyecto, de un sistema de educación a distancia que se hace regularmente, y ya iba por la tercera convocatoria, a las universidades. ¿Qué significa crear un sistema? Implica que toda la universidad se organiza en un proyecto donde hay, digamos, distintas líneas de trabajo, una vinculada a la dimensión pedagógica, otra a la administrativa, otra a la tecnológica, con vista a crear un sistema que permita atender, acompañar, sostener a los equipos docentes que desean presentar propuestas educativas a distancia. En ese marco, se venían también desarrollando otros cursos de acompañamiento, de asistencia a los equipos docentes con distintos equipos que surgieron de la Facultad de Salud, de un instituto que también depende de la Secretaría Académica y equipos de investigación ante la posibilidad de poder presentarse como universidad a sostener un proyecto denominado CIET, Sistema de Educación a Distancias, que se logra diseñar ese proyecto y se conforma un primer equipo de trabajo que es el que está trabajando a partir del 2022, desde fines de diciembre, primeros días de febrero, comenzamos a trabajar como equipo multidisciplinar. ¿En qué radica tener un sistema de educación a distancia y conformar un equipo multidisciplinar? Implica posicionar a la universidad en otros niveles, digamos, de organización y de gestión que implica y que habilita a que cualquier equipo docente que tenga una propuesta educativa a distancia pueda presentarse y ser evaluada como carrera. Como les dije, este proyecto se aprobó recientemente y como primera tarea que tuvo que hacer el equipo multidisciplinar fue diseñar proyectos vinculados a la formación desde la enseñanza remonta. ¿Por qué? Porque a partir de este año se comenzó a trabajar en equipos docentes y tuvimos que volver a las aulas de manera presencial en algunos casos y otros sostener todavía instancias de virtualización de la enseñanza presencial. Dentro de las actividades del equipo multidisciplinar está precisamente acompañar a aquellos profesionales que están a cargo hoy de las aulas híbridas. Hoy nuestra universidad cuenta con aulas híbridas que está acompañando a los equipos docentes que aún tienen momentos en presencia y momentos con estudiantes de manera remota. Entonces surge, digamos, de ese primer trabajo y de las instancias que ya veníamos desarrollando la necesidad de crear cursos vinculados a esto de qué es lo presencial, qué es lo que es de manera remota y la articulación entre lo presencial y lo que sea a distancia para que sea realmente un trabajo de continuidad y que no se lo vea como espacios separados o propuestas metodológicas separadas. Entonces, nuestra primera tarea ha sido precisamente crear, diseñar estos cursos. Hasta ahora estamos ya por el segundo curso. Escenarios de enseñanza universitaria, regreso a la presencialidad y estrategias para la enseñanza en la modalidad híbrida. Estos cursos son totalmente a distancia, diseñados por este equipo multidisciplinar y que está destinado a los equipos docentes de nuestra universidad, tanto de la sede que está en capital como en las sedes regionales que están en distintos puntos de la provincia. Lo que ustedes están visualizando ahora es una captura de una de las aulas que veníamos nosotros pensando, diseñando, trabajando en el equipo. Además de crear los cursos, también tenemos como otras líneas de trabajo la producción de documentos. ¿En qué radica estas propuestas? Nos dimos cuenta de que los equipos docentes que comenzaban a acercarse a las aulas se venían replanteando o se plantearon también la necesidad de seguir capacitándose, pero pensar en esta continuidad de lo presencial, lo que es en presencia y lo que es en remoto. A veces se suele pensar de que solamente en la presencia se hace la práctica, algunos lo harán los que están en el aula, los que se piensa que van a estar de manera remota lo pueden hacer de otra manera. Bueno, había distintas representaciones, percepciones, ideas a lo que se suman las particularidades de cada disciplina. Entonces, estos cursos se logró pensar, digamos, una serie de temáticas que tiendan a aunar algunos criterios a nivel de conceptos, de constructos teóricos básicos para que podamos hablar de qué entendemos esto de nuevos escenarios, lo presencial, lo que es a distancia, qué es remoto y qué es un aula híbrida. Y después pensar también en alguna propuesta pedagógica que permita la articulación entre ambas para que no quede como algo disociado o que podamos hablar de distintas formas de actuar el docente. Esto es todo un desafío pensando que venimos desde una enseñanza presencial, después de dos años de enseñanza mediada por tecnología o enseñanza remota, y ahora nos encontramos con escenarios donde combinamos estos otros escenarios. Eso también nos lleva a nosotros a trabajar como equipo y generar documentos de trabajo, considerando también normativas y considerando aportes que hacen distintas organizaciones y equipos de investigación que en nuestros países están trabajando, como por ejemplo es la Rueda, la Red Universitaria de Educación a Distancia, o el Consejo Interuniversitario también que nos regula a nosotros como universidad. Ahora bien, este equipo multidisciplinar, como les decía, es un equipo nuevo que comenzó a trabajar, digamos, a organizarse en el mes de febrero. Cuando hablamos de multidisciplinar, estamos hablando de un equipo donde hay todo un proceso de mediación pedagógica y tecnológica. Esa aula que ustedes están viendo allí, esta captura, bueno, es un aula que se tomó la decisión de seguir trabajando en Moodle con las adecuaciones que se le pueden hacer a esta plataforma educativa. El trabajo o el proceso que hace este equipo multidisciplinar pasa por el equipo de pedagogas, son profesoras en ciencias de la educación especializadas en educación a distancia, que trabajan el material pedagógico. Una vez que queda en claro cuáles son los temas, cómo se va a hacer la secuencia y la articulación de los contenidos que nosotros los plasmamos en clases como documentos, van a manos de la correctora. Una profesora letras, también colega nuestra de la Universidad de la Facultad de Humanidades, quien hace la revisión para que la redacción sea clara, pertinente, adecuada. Una vez que pasa ese proceso de revisión, el siguiente trabajo pasa por el diseñador, es un profesor, es un especialista también, quien convierte, digamos, bajo un tratamiento de forma, de color, de diseño, de presentación de contenido, que le da una identidad al material. Una vez que ya está ese material trabajado, presentado, vuelve de nuevo al equipo, entre el equipo de las docentes y que las pedagogas, las profesoras, revisan el contenido para observar si ha quedado plasmado, digamos, la idea que se quiso transmitir el contenido, y recién se publica. Cuando se publica, ya tiene que ir también trabajando al lado nuestro el perfil técnico, que es un analista de sistema, especializado también en el trabajo de la Moodle para cursos a distancia, y es el que le da la organización de ese escenario, de esta aula virtual. Es la persona que trabaja también con el diseñador para poder crear imágenes, seleccionar imágenes, que también tiene que ser respetuosa de las normativas. Tratamos nosotros de utilizar imágenes y contenido elaborado por nosotros, o cedidos, o de que tenga Creative Commons como corresponde, y crear toda la forma, desde las etiquetas, el color, la forma de organizar el contenido, la elección de las herramientas. Una vez que eso está revisado por todo el equipo, recién comienza a organizarse para poder hacer la matriculación masiva de los interesados en el curso y que puedan ingresar los participantes. En el primer curso tuvimos 70 profesores interesados que lograron ingresar. No todos continuaron, solamente descargaron la certificación 21 colegas. Están ahora en el proceso del segundo curso, donde hubo ya más de 100 inscriptos, más de 100 interesados, veremos cuántos logran finalizar. El espíritu, digamos, de este curso es acercar contenidos, nociones básicas y primordiales que le permitan al profesor tener en claro, o acercarse con un lenguaje más claro, más pertinente, más contextualizado a todos estos contenidos y estrategias metodológicas, y poder descargar así su certificación. Es un curso autoasistido, pero nosotros cuando pensamos la participación del colega a través de cuestionarios, procuramos que estos tengan una retroalimentación para que puedan entender el por qué hace una elección o por qué su elección no fue correcta, y también hacemos una evaluación del curso. Ellos valoran precisamente el hecho de que se les dé la posibilidad de poder encontrarse con estos cursos que les permitan aclarar algunos conceptos. Y, bueno, seguimos en ese proceso de seguir pensando un tercer curso que es el de ya específicamente un mayor desarrollo de estrategias metodológicas en contexto de aulas híbridas. Bueno, como valoración, nosotros, como les comentaba, hicimos una evaluación a los colegas en relación a qué les pareció el curso, pero también lo hacemos al interior del equipo multidisciplinar. Es un equipo nuevo con perfiles diferentes, convengamos, como les decía, que nosotros no tenemos, no teníamos un sistema, y también implicó trabajar con otros perfiles, ¿no? Que nosotros no estábamos muy acostumbrados. Generalmente los cursos lo hacíamos equipos docentes con formación en educación a distancia. Alguno tenía más experiencia que otro en la conformación o la organización de un aula virtual. Expertos en el contenido podemos ser, pero pensar en el diseño, la gestión, el diálogo con perfiles de distintas áreas, con distintas experiencias, con distintas maneras de entender una propuesta formativa ha sido también un desafío, lo que implicó también encontrarnos como equipo. Este equipo está conformado por perfiles de distintas facultades también. Y también pensar que este sistema es, al ser nuevo, tiene mucho ímpetu y muchas expectativas. Y nosotros realmente estamos cumpliendo diversas funciones. Aún estamos definiendo algunas actividades que le sean más específicas al equipo multidisciplinar para poder establecer, digamos, un diálogo horizontal con los distintos equipos docentes. Estamos ya a la espera de que se formalice el sistema de educación a distancia desde el rectorado para que los equipos docentes ya se puedan acercar y pensar ya en la posibilidad de crear carreras a distancia. Como primera propuesta, se va a atender a que las carreras que se presenten a distancia en nuestra facultad sean de carrera de posgrado. Pero bueno, este equipo está haciendo estos dos, y pues ya vamos por el tercer curso totalmente a distancia. Y bueno, realmente es algo novedoso. Y bueno, deseamos que realmente podamos fortalecer este sistema naciente y que todas las sedes, nosotros tenemos muchísimas sedes en el norte, en el centro de nuestra provincia, llegar, digamos, de manera horizontal y participativa a los distintos equipos de nuestra universidad. Este ha sido una brevísima presentación. Bueno, muchísimas gracias, Alan. Gracias a usted, maestra Gabriela. Le voy a ir pasando ahora las preguntas que nos hacen llegar a través del chat en Telegram, para que vamos a dialogar acerca de su trabajo. Para empezar, Marta nos comenta, como proyecto educativo, sin duda es fundamental la continuidad teórico práctica entre lo presencial y la virtualidad, o en línea, usando las plataformas educativas para sustentar todo un proceso de formación. Es un comentario, pero si tiene alguna opinión acerca de este comentario. Sí, en realidad son concepciones, ¿no? O representaciones que se tiene acerca de lo que es la enseñanza en presencia y la enseñanza a distancia. Porque, a ver, cuando empezamos 2020, surgieron muchos debates acerca de estamos haciendo distancia, esto es presencial, y bueno, comenzaron a surgir distintas categorías conceptuales, que hasta el día de hoy se vuelve, ahí está la colega, que hasta el día de hoy se están generando debates, ¿no? Pero, a ver, a veces se creyó de que lo que es presencia, hagamos la práctica, y lo que no sea presencia, hacemos la teoría. O dejamos la teoría en el aula virtual, y aprovechamos los encuentros para hacer la parte práctica. Bueno, ahí es donde se visualizaba la ruptura. Y esta cuestión de la relación de la teoría y la práctica, también la vivimos en la presencialidad. Así que, las preguntas que nos hacemos a veces en este contexto, en realidad también nos tendríamos que haber hecho, o surgieron ya que venían de la presencialidad. Entonces, en eso estamos. Además de que hay cosas, hay contenidos y hay actividades que solo se pueden hacer en presencia, que ya la virtualidad no puede, no puede haber esa mediación por las particularidades de cada disciplina. Por eso, aquellas asignaturas y aquellas carreras que necesitaban ingresar a los espacios, como un laboratorio, fueron las primeras que ingresaron a la universidad. Apenas tuvimos posibilidad de tener un regreso cuidado. Así que, bueno, estamos en eso, en la construcción y la reconstrucción de esos marcos teóricos. Muy bien, muchas gracias. Saludamos a la maestra Mónica que se está incorporando con nosotros. Estamos en la sesión de respuestas. Entonces, les estoy pasando las preguntas que nos hacen llegar en Telegram. Si quiere contestar cualquiera de las dos. La siguiente pregunta es esta. ¿Cuáles fueron las tensiones que se dieron dentro del equipo multidisciplinar? En el desarrollo del proyecto. Bien, nuestro equipo multidisciplinar, digamos, tiene muy poquito tiempo de estar conformándose. Desde diciembre o febrero de este año, fue, digamos, una apuesta del equipo de gestión para ir trabajando, digamos, esto que recién le comentaba la profesora Gabriela, y que tiene que ver con trabajando en el nivel de las conceptualizaciones y los sentidos, digamos, que se fueron configurando en este tiempo, pero también en el nivel de las prácticas, ¿no? Y en el nivel de la problematización teórica. Como tensiones, primero fue la configuración de un equipo que aporte, digamos, desde diversos ángulos. La parte técnica, la parte pedagógica, y el diseño de materiales. Y en ese sentido, digamos, son los inicios que nosotros recién estamos explorando. Y también diseñando, digamos, cursos y seminarios con este propósito, ¿no? De incluir a toda la comunidad educativa en estas problemáticas de pensar, ¿no? La virtualidad, de pensar los escenarios híbridos. También en nuestra universidad estamos equipando aulas, es decir, hay 14 aulas que se están equipando, entonces en ese sentido, digamos, hay personal técnico que se está incorporando en este equipo disciplinar. Y, bueno, estamos trabajando a través de discusiones. Tenemos un equipo de trabajo que participa, digamos, de reuniones semanales. Y en esas reuniones semanales vamos construyendo una agenda de trabajo en el que se van imbricando, digamos, esta parte técnica, la parte teórica, la parte práctica, y generando acciones y líneas de trabajo para toda la comunidad académica. Tanto para docentes como para estudiantes también, ¿no? Porque, bueno, en este regreso a la presencialidad, también, digamos, hay muchísimas cuestiones a problematizar, ¿no? Muchos de los, de nuestros equipos docentes no contaban en principio con aulas virtuales, por ejemplo, y a partir de la pandemia en este momento todos están usando aulas virtuales. Entonces, también hay un trabajo por, pedagógico, digamos, de sostener este, ese, ese trabajo y esa producción de materiales que se realizó en un tiempo y seguir potenciando, ¿no? Lo, lo que se ha elaborado hasta el momento. ¿Cómo se trabaja? Sí, adelante, 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 adelante. Sí, no, simplemente pensar esto, ¿no? Este, eh, la experiencia de trabajar con perfiles de distintas, de distintas áreas de conocimiento, realmente es un proceso de diálogo, de, de escucha y de aprender del otro, ¿no? Eso también tiene que ver, no solamente que seas el mejor perfil, sino también una disposición de querer trabajar en equipo. Porque pensar que un contenido pedagógico lo trate una profesora, que revise el que el contenido sea correcto, que esté bien escrito, que sea claro, después vaya un diseñador que entienda la lógica del diseñador, que entienda nuestra lógica de por qué tiene que estar estructurado un gráfico, una, una etiqueta o una idea central de esta manera, vuelve de nuevo al trabajo. Y después eso, convertirlo en otro lenguaje a través de un, en un aula virtual que lo analice un perfil técnico y que entienda por qué tiene que aparecer la letra de este tamaño o este documento en este, en esta forma o pensar el cuestionario de esta manera. Bueno, realmente es un trabajo de constante diálogo y creo que, que eso tratamos de fortalecer como equipo. Gestionar un equipo con este perfil no es fácil, pero realmente es poner en juego todas estas especialidades en vista a un mismo objetivo. Por eso es un equipo nuevo, naciente con mucho ímpetu y esperamos sostenerlo así. Y nos comentan, o sea, el equipo se fue formando debido a la emergencia sanitaria, ¿verdad? ¿Cuáles fueron sus prioridades de, del primer curso que ustedes sacaron, ¿no? O que ofertaron? ¿Qué es lo que ustedes querían transmitir en lo primero que dicen? La claridad conceptual acerca, unas orientaciones conceptuales, ¿no? Para poner en claro algunos conceptos básicos. ¿Por qué? Porque cuando volvimos a la presencialidad, surgieron distintos documentos a nivel nacional con orientaciones desde organismos nacionales, del Ministerio de Educación. Entonces, como que teníamos documentos que surgían al interior del equipo, de las unidades académicas, de la secretaría, documentos que ya veníamos trabajando durante 2020, 2021, y después estos nuevos documentos. Entonces, como que había una diversidad de líneas de trabajo. Entonces, el equipo tomó estas orientaciones que se venían gestando al interior de nuestra universidad. consideró lo que se venía difundiendo por estos organismos nacionales y tratamos de articular estas concepciones, estas ideas para ver, digamos, marcar un horizonte, digamos, de esto se está hablando y hacia eso estamos. Pero tampoco lo damos por cerrado. ¿Por qué? Porque es todo un proceso de reconstrucción. Actualmente va a surgir otro documento, ya nos avisaron. Entonces, estamos también abocados a la investigación para ver hacia qué líneas de trabajo van a surgir, porque nos estamos reconstruyendo también. Inclusive hasta esas ideas, volvemos a esto, qué distancia, qué presencial, y si eso es lo mismo antes de la pandemia, antes del 2020, y será lo mismo ahora en el 2021. Un tema no menor, porque nuestras carreras se acreditan por un consejo nacional y calculamos que debemos tener estándares comunes que tenemos que respetar. Exactamente. Seguimos con las preguntas. Preguntan si fue la misma evaluación la que hacían de manera presencial de la que hacían a distancia o si hubo modificaciones en torno a esta cuestión. ¿En el marco de los cursos? Sí. En realidad, digamos, los cursos eran autoasistidos. Digamos, los primeros cursos eran autoasistidos y, bueno, no, la concepción de evaluación, digamos, ha modificado en el entorno, digamos, en el que fueron producidos los cursos, ¿no? Digamos, siempre focalizando los procesos de retroalimentación dentro del equipo, pero sosteniendo los procesos de retroalimentación dentro del equipo, teniendo un poco y acompañando con actividades y consignas, digamos, para con los cursantes. esa fue siempre la idea. Los procesos de evaluación se han modificado. Ok. Y otra pregunta, ¿planean establecer esta estrategia didáctica en alguna materia en particular? Nuestra universidad es presencial, ¿no? Obviamente que creo que, digamos, los dispositivos construidos en el marco de la pandemia ha modificado muchos aspectos de nuestros dispositivos en términos de actividades y evaluación. muchas cuestiones nos han quedado, muchas cuestiones nos han quedado, digamos, en el desarrollo de nuestras materias, ¿no? Que tienen que ver con procesos evaluativos, que tienen que ver con materiales didácticos también producidos en ese tiempo. y muchos docentes, digamos, han, muchos docentes, perdón, pensé que se había acordado, muchos docentes, digamos, han utilizado y han incorporado esos materiales y esas reflexiones y esos procesos elaborados en tiempo de pandemia en las actividades, ¿no? Y en el desarrollo de sus cátedras. En nuestro caso en particular, sí, digamos, continuamos con algunos aspectos, digamos, incorporados en los equipos de cátedra. Pero el trabajo que se realiza en los equipos, en el equipo multidisciplinar, es otro, ¿no? Muy bien. Les agradecemos mucho, maestra Mónica, maestra Gabriela, por su comunicación. Las invito a estar al pendiente del resto de comunicaciones del día. Y si quedaron ahí pendientes en el chat algunas preguntas, que las pueden consultar ustedes en el Telegram, por favor. Muchísimas gracias. Un gusto. Muchísimas gracias. Gracias.